Pasamos a un incremento del conocimiento y el razonamiento con una web 3.0, una web semántica, donde empezamos a estudiar bases de conocimiento, ontologías, inteligencia artificial, agentes inteligentes, lo veremos también a continuación, y una agujera semántica. Y para ir un poquito más allá, lo que sería la web 4.0, hacia lo que se tiende, que sería una web ubicua, es decir, una web que conectaría o que intentaría estar en todas partes, una web con mucha conectividad, donde, bueno, esto ya creo yo que son pasos un poco lejanos, pero donde tendríamos, pues bueno, la propiedad intelectual, ecosistemas de agentes semánticos, marcadores inteligentes, wikis semánticas, weblogs semánticos, ahora lo vamos a ir viendo para que vayáis teniendo una idea de lo que estamos hablando. ¿Qué problemas plantea la web actual? Pues bueno, la heterogeneidad, la interoperabilidad, siempre me equivoco en esta palabra, pues bueno, es la capacidad de dos sistemas para intercambiar y combinar procesos o datos, y el exceso de información. Mirad, para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a planificar un viaje a Lima, ¿vale? ¿Qué hacemos normalmente? Pues bueno, vemos los vuelos de la ciudad a la ciudad y ¿dónde vamos? A Google, ¿no? Buscador por excelencia. Si pongo los dos términos con más significado para mí, que serían vuelos Lima, observáis que hay 1.380.000 resultados, ¿vale? En 0.30 segundos. De ese 1.380.000 resultados, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Empezamos a ver un poco de manera intuitiva, vamos a ver, esto me parece que es significativo, no sé, aquí que pone vuelos a Lima, me interesa, no sé, abro uno, me equivoco, cierro, abro otro, me equivoco. Ah, mira, este sí. Uy, no, este no tiene nada que ver, venga, sigo, tal. Con eso es lo que me refería un poco con el exceso de información. ¿Qué es un buscador semántico o cuál es la perspectiva hacia la que nos orientamos con todo lo que es la web semántica? Un buscador semántico, por ejemplo, como vivísimo, ¿vale? Que es un buscador en fase beta, por ejemplo, establece interpretaciones de las frases en diferentes contextos, a través de un lenguaje natural, nos facilita la jerarquización de los resultados y reconoce las palabras que introducimos en la búsqueda. Hasta ahí, no tenéis mucha idea. Bueno, pues fijaros, si ponemos los mismos términos en vivísimo, veis que establece clusters, que podríamos decir que son grandes categorías, para organizar la información que estoy buscando. Es decir, el buscador me dice, vale, ¿quieres vuelos a Lima? ¿Pero qué quieres? ¿Vlogs que hablen sobre vuelos a Lima? ¿O quieres centrarte en Cusco, Perú? ¿O quieres ver la compañía Air Lines? ¿O quieres ver fotos? ¿Vale? Bien, pues, entonces yo, dependiendo de mi interés, acudiré a una categoría, a un clases o a otro. ¿Bien? Esto es más o menos lo que hace un buscador semántico. ¿Qué nos permite? Encontrar resultados más afines con nuestra búsqueda, encontrar resultados que solucionan nuestros problemas, una mayor precisión y organizarlos. Mirad, por ejemplo, Cartoo, que es otro buscador semántico, a mí me, es uno casi de mis preferidos, porque muestra las páginas web y un astra del contenido, de resultados antes de abrilo, y sitúa de manera gráfica los resultados según la importancia. Espero que funcione... Vale, mirad, esto es lo que yo quería hacerlo aquí en directo. Mirad, vuelo a Lima, perdón, vuelo a Lima, ¿vale? Occiones, a ver si aquí... Vale, mirad, no sé si se ve bien ahí, es un mapa conceptual, ¿vale? Donde me ofrece los resultados, pero gráficamente, visualmente, como os he dicho antes, y si pongo el cursor sobre el elemento, veis que me aparece un pequeño astra, un pequeño resumen, sobre lo que estoy viendo, es decir, ¿qué se trata la página de turismoincaico.net? O bueno, se trata sobre vuelos, tal, tal, tal. Si pico, accedo a la información. Bien, así podría ir mostrándome más resultados de manera gráfica, y si veis, establece también relaciones entre unos y otros resultados, es decir, por ejemplo, vuelos para descansar, o tarifas, o Perú, o Caracas, tal, 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 o Miraflores, o Santiago de Chile. Bien, en función de mis intereses, yo iría aplicando en uno y en otro. ¿Vale? Bueno, esto sería una imagen. Otro de los buscadores semánticos, que por el potencial que tienen, yo creo, en la actualidad, y por, bueno, por muchos datos que lo sustenta, o por una comunidad científica que la sustenta, es Wolfram Alpha, que es un buscador también desarrollado por la Universidad de Harvard, que posee un enfoque universitario, y que digamos que está avalado por información verificada por expertos. El director, Keith Wolfram, dice que para mantener ese buscador, hace falta alrededor de mil personas para la actualización de las bases de datos. Mirad, yo creo que el potencial de este buscador, si, a ver si lo tengo por aquí, se ve yendo a él directamente también. Está en fase de prueba, ¿vale? Porque todo lo que es, o casi todo lo que es referido a la web semántica, está en fase de prueba, son estudios pilotos que se están haciendo, pero bueno, está en inglés, fundamentalmente, y para que veáis, este buscador responde, las búsquedas responden en torno a preguntas que les formulemos. Mirad, por ejemplo, si le pregunto ¿cuál es el tiempo en España? A ver si me localizo aquí, vale, España, a ver si sale, ¿cuál es el tiempo en España? Ay, perdón, perdón. Mirad, se está cargando, ¿vale? Le he preguntado ¿cuál era el tiempo en España? ¿Qué tiempo hacía? Mirad, me dice que la temperatura son 11 grados, está nublado parcialmente, y fijaros, yo creo que lo más interesante de este tipo de dibujadores es la información que nos ofrece. Me hace, o me ofrece la temperatura desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre, pero, yo le puedo decir, si quiero, la próxima semana, el mes pasado, el año pasado, hace 5 años, o hace 10 años, ¿bien? Me dice la nubosidad, me dice las condiciones, me hace un resumen histórico de la temperatura de diferentes años del 25 de noviembre, es decir, qué temperatura hizo en 1975 y qué temperatura hizo en el año 2000, por ejemplo, si pico aquí, pues bueno, ya podéis acceder a ella, y me establece pues diferentes grados. Aparte, si veis aquí en la parte izquierda, no sé si lo veis bien, bueno, se ve muy pequeñito, pero tenemos links relacionados, es decir, el buscador me dice, mira, esta es la información, pero además puedes irte a Wikipedia donde te da más información de España y de, bueno, de muchas de sus características, ¿vale? Bien. Bueno, pues este era Wolfram Alpha un poco para que vieseis las características fundamentales de un buscado semántico. Ahora entramos en la parte un poco más engorrosa, más técnica de la conferencia, de la charla que vamos a ver sobre el web semántica.